Alabaré Alabaré, alabaré 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 a mi Señor Cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Y todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré 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 En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor de Dios Y la comunión del Espíritu Santo Este siempre con cada uno de ustedes Y con tu Espíritu Sean todos bienvenidos queridos amigos y hermanos en la fe Sean bienvenidos a esta Santa Misa Sean bienvenidos a este momento en que nosotros dedicamos a Dios la honra y el poder Y por eso para prepararnos dignamente para celebrar estos sagrados misterios Comenzamos haciendo silencio Y reconociendo delante de Dios todos nuestros pecados Yo confieso Ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho De pensamiento Palabra Obra Y omisión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles A los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan por mi Ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdona nuestros pecados Y nos lleve A la vida eterna Amén Música 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 Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo que existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el trago de trigo no muere. Si no muere. ¡Gracias! 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 En el cielo y en la tierra va a los hombres que amaré. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Oremos. Señor Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a cuantos se profesan como cristianos rechazar lo que sea contrario al nombre que llevan y cumplir lo que ese nombre significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos con atención y reverencia la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar. Y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. La creación espera con gran impaciencia el momento en que se manifieste claramente que somos hijos de Dios. Porque la creación perdió su verdadera finalidad, no por su propia voluntad, sino porque Dios así lo había dispuesto. Pero le quedaba siempre la esperanza de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que hasta ahora la creación entera se queja y sufre como una mujer con dolores de parto. Y no solo ella sufre, sino también nosotros, que ya tenemos el espíritu como anticipó lo que vamos a recibir. Sufrimos profundamente, esperando el momento de ser adoptados como hijos de Dios, con lo cual serán liberados nuestros cuerpos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo salió Jesús de casa y se sentó a la orilla del lago. Cuando se reunió mucha gente, Jesús subió a una barca y se sentó. Mientras la gente se quedaba en la playa. Entonces, se puso a hablarles de muchas cosas por medio de parábolas. Les dijo, un sembrador salió a sembrar. Y al sembrar, una parte de la semilla cayó en el camino. Y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras, donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto, porque la tierra no era muy honda. Pero el sol, al salir, la quemó. Y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero por otra parte, cayó en tierra buena. Y dio buena cosecha. Algunas espinas dieron 100 granos por semilla. Otras 60 granos. Y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto. Pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje. Pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha. Y como las espigas que dieron cien, sesenta o treinta granos por semilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reciban todos gracia y paz de parte de Dios, nuestro Padre, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Unas lecturas muy hermosas en este decimoquinto domingo del tiempo ordinario. Como dijimos el domingo pasado, ya estamos en el tiempo del color verde, como dirían algunas personas, que significa crecimiento, significa crecimiento en la fe. Y miren la hermosura en ese proceso de crecimiento que la iglesia nos invita durante estos domingos del tiempo ordinario. Como las lecturas del día de hoy, la liturgia de la palabra nos invita a nosotros estar dispuestos a crecer. Las palabras del profeta Isaías nos dicen en la primera lectura, así como la lluvia y la nieve bajan del cielo y no vuelven allá, sino que empapan la tierra, la fecundan y la hacen germinar, y producen la semilla para sembrar y el pan para comer. Así también la palabra que sale de mis labios no vuelve a mí sin producir efecto, sino que hace lo que yo quiero y cumple la orden que le doy. Dios, a través del profeta Isaías, nos está diciendo que Él y su palabra son la semilla. La semilla que cae, que viene de lo alto, y nos hace la comparación de la lluvia que viene de arriba y la nieve que ambas bajan de arriba, bajan de lo grande, bajan de la presencia de Dios, de la bendición de Dios. Y así mismo Dios compara su palabra con una semilla. La semilla que el sembrador agarra y la tira, y cuando la tira, así como la lluvia y la nieve, espera que sea bien aprovechada. Estamos en un tiempo de sequía, un tiempo acá en los Estados Unidos de Norteamérica, lugares como California, de donde estamos transmitiendo esta Santa Misa, que tenemos un problema serio de sequía. Y en muchos lugares más, no solamente aquí en California. Y parte del problema es que nosotros recibimos la bendición de Dios, pero no la estamos sabiendo utilizar, la estamos desperdiciando. Y así mismo es cuando recibimos en nosotros la palabra de Dios. Viene, la palabra es efectiva, la lluvia es efectiva, el agua está viva, tiene oxígeno, tiene vida. Pero si no la sabemos utilizar, no sirve de mucho. Pero así mismo la palabra de Dios, si nosotros no sabemos utilizarla, la desperdiciamos. La diferencia está entre la lluvia y la palabra de Dios, que nos dice aquí Dios mismo, en el profeta Isaías, que esa palabra no regresa a él sin que haga un efecto importante en nuestras vidas. Y por eso es que Jesús, en el evangelio de hoy, según San Mateo, el capítulo 13, Jesús comienza a hablarle a la gente con parábolas. Y los discípulos comienzan a retarlo, porque a los discípulos él les habla claro. Les habla como es. No está dándole ejemplos, porque ellos tienen un privilegio que lo dice aún el evangelio. Pero ustedes tienen la revelación divina que es el mismo, pero los que escuchan a Jesús tienen que pasar por el proceso de escuchar, de oír, de internalizar, de procesar y de luego aceptar esa palabra que escuchan de él. Y por eso Jesús comienza a hablarle en parábolas. ¿Qué son parábolas? Son ejemplos, ejemplos de la vida diaria que Jesús compara un hecho común y corriente de la vida diaria de los seres humanos y le da un significado y un sentido espiritual. Y por eso pone el ejemplo del sembrador. Un sembrador salió a sembrar y al sembrar una parte de la semilla cayó en el camino y llegaron las aves y se la comieron. Otra parte cayó entre las piedras donde no había mucha tierra. Esa semilla brotó pronto porque la tierra no era muy honda, pero el sol al salir la quemó y como no tenía raíz, se secó. Otra parte de la semilla cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero otra parte cayó en tierra buena y dio buena cosecha. Algunas espinas dieron 100 granos por semilla, otras 60 granos y otras 30. Los que tienen oídos, oigan. Pero se quedaron ellos. ¿Y qué significa eso? O sea, ellos podían entender la comparación del sembrador. Porque era parte de la vida de ellos la agricultura y la pesca eran una de las principales fuentes de ingreso y de economía para el pueblo que Jesús servía. Pero, ¿qué significa toda esta comparación? ¿A cuál de los grupos pertenecían ellos? ¿A cuál de los grupos perteneces tú? ¿Al cual pertenezco yo? Y por eso Jesús, más adelante en el Evangelio, da la explicación de lo que es cada oportunidad y cada momento en ese proceso de la siembra. Primero, los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. Primer grupo, aquellos que escuchan el mensaje, ¿verdad? Luego no lo entienden. Porque si nosotros escuchamos la palabra de Dios, pero no la entendemos, ¿qué sucede? Cae en el camino y viene fácilmente cualquiera y se lo roba. ¿A qué se refiere aquí Jesús? ¿Cómo podemos comparar esto a nuestros tiempos? Es como ir a misa y no hacer nada más. O ir a misa y estar pendiente al reloj. Este cura habla mucho. Este cura habla demasiado. ¿Cuándo se va a callar la boca? Y nos lamentamos porque estamos hora y media en la misa cuando pasamos horas y horas y horas ante el televisor, viendo pura chatarra y pura basura que no nos ayuda a crecer en la fe ni a través de esos programas televisivos vamos a llegar al reino de los cielos. Y sin embargo, en la iglesia nos estamos quejando. Se están leyendo las lecturas y usted está allá en otras cosas. Hoy en día, la gran tentación de los teléfonos. ¿Cuánta gente en las iglesias está a la misa y están ellos texteando? Aquí estoy en la misa, ¿no? O están ellos haciendo otras cosas ahí. Eso es escuchar la palabra y no entenderla. ¿Por qué no la entendemos? Porque no solamente es escucharla. Tenemos que también darle tiempo al Espíritu Santo para que la podamos absorber, interiorizar, para que la podamos procesar, para que la podamos aceptar y la podamos poner en acción. El Espíritu Santo utiliza su poder de entendimiento para eso. Pero así mismo como el Espíritu Santo utiliza el poder de entendimiento, utiliza gente que nos puede explicar la palabra de Dios. Una homilía como esta, el Señor la utiliza para que nos explique la palabra de Dios. Un buen libro, una buena película religiosa, escuchar la palabra de Dios, ir a círculos de oraciones, ir a estudios bíblicos, pero sí, no tenemos tiempo. Para esas cosas no tenemos tiempo. Tenemos tiempo para el fútbol. La semana pasada aquí le iba a caer a varios un poco de lluvia. La semana pasada, hace dos semanas que las iglesias están vacías. Y no estoy en contra del fútbol, no estoy en contra de los deportes, no estoy en contra de la diversión, pero no podemos sustituir a Dios por el juego. No podemos poner excusas vanas porque te mientes tú, no estás mintiendo a Dios. Las iglesias vacías por el juego, por el partido. Yo puse en Facebook el miércoles precisamente, si tú quieres ser triunfador y no te gusta la derrota, únete al equipo ganador de Cristo. Con él siempre tendrás la victoria, no solamente en esta tierra, sino en la eternidad. Primer grupo, aquellos que escuchan la palabra, pero no la entienden. La próxima vez que tú vayas a la misa, pon atención. La próxima vez que te inviten a un estudio bíblico, ve al estudio bíblico. La próxima vez que vayas a leer la Biblia, órale al Espíritu Santo para que te dé el don del entendimiento y la sabiduría para poder entender su palabra. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa del mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. Segundo grupo, ¿quién es? Aquellos que vamos a misa, o a un retiro, a un cursillo, y venimos pero prendidos. Ya pensamos que vamos a cambiar el mundo. Ya pensamos que somos el Mesías. Ya pensamos que somos lo máximo. Pero ¿sabe qué? Se queda en lo puro artificial. No hay raíz. No hay profundidad. Una planta que no crea raíz, se muere. Una planta que no tiene raíz, se seca. Una planta que no tiene raíz, no tiene vida. Y así sucede con los cristianos cuando escuchamos un mensaje bonito. Vamos a una misa de sanidad. Vamos a un retiro carismático. Vamos a un rosario. Vamos a lo que vayamos. Y quedamos llenos. ¿Sabe qué? Ojo, ese es el primer paso. Pero no es el segundo paso. El segundo paso te toca a ti continuar. Que esa llama, como ese sirio que está encendido ahí, esa vela eterna del sagrario, que no se apague. Que siga encendida. Porque es así cuando tú le vas a dar la oportunidad al Espíritu Santo que siga obrando en tu vida. Y cuando entonces vienen los problemas. Porque otra de las tentaciones es que tenemos, que pensamos que porque estamos metidos en las iglesias y en los caminos de Dios, la vida va a ser color de rosas. No, queridos hermanos. Para Jesucristo no lo fue. El Hijo de Dios. Su vida fue difícil. Muy difícil. La Virgen María padeció. San José padeció. Todos los mártires han padecido. Como decía el apóstol Pablo en la segunda lectura. ¿No? Entonces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Considero que los sufrimientos del tiempo presente no son nada si los comparamos con la gloria que habremos de ver después. Aquí tenemos que pasar por tribulación. Es parte de la vida. El sacrificio es parte de Dios. Sin sacrificio no hay vida eterna. Sin sacrificio no hay llegar a adquirir el galardón del premio. Entonces, hay que profundizar en esa fe. ¿Para qué? Para estar firmes. Como una palmera. ¿Ustedes han visto las palmeras? A mí me encantan las palmeras. Y las palmeras crecen altas. Pero ¿sabe qué? Las raíces son enormes. Yo he tenido que sacar palmeras y cortar una palmera y sacarla de la tierra es de lo más difícil que hay porque hace unas raíces, primero, bastante gruesas y, segundo, se mezclan como una olla de espagueti, como una olla de pasta, de fideos. Y siguen creciendo, que hacen una bola gigantesca y cuando viene el sol y las tormentas, hacen así. Van de un lado a otro. Pero ¿sabe qué? Muy difícil que una palmera se rompa. Muy difícil. De que la saque un viento, ni aún los huracanes por lo regular lo hacen. Le rompen un poquito arriba, pero la palmera sigue y vuelve a crecer y vuelve a surgir. ¿Por qué? Porque su raíz está cimentada. Así es la fe que tenemos que tener todos los creyentes para que no caigamos en la tentación ni en los momentos difíciles cuando Dios prueba nuestra fe. Tercer grupo. La semilla sembraba entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Uno la recibe, ¿no? Uno recibe esa palabra de Dios, pero ¿sabe qué? No cambia sus prioridades. Sigue con las prioridades. Va a misa y está preocupado que el cura se calle la boca, que ya va más de una hora porque tengo que ir a asuntos donde el tiempo se dice que es oro. Pero ¿sabe qué? El tiempo que le das a Dios es un tiempo que no tiene comparación a lo que tú puedas hacer fuera del tiempo que estás en esa intimidad con Dios. Entonces, aceptamos el mensaje, supuestamente lo escuchamos, pero no le damos la prioridad, no le damos el tiempo a Dios, no le damos la importancia a Dios, seguimos con nuestros afanes y no solamente son las riquezas como la de aquí, es mi propio ego, mi propio interés, mis propios deseos, mis propias cosas. Hay mucho tiempo, tengo que ir a la playa y esta misa es demasiado larga. Mejor no voy o mejor voy a la misa de las seis de la mañana porque es la misa que solamente dura 45 minutos porque hay poca gente y así nos podemos ir rápido. Así no vamos a crecer. Así la semilla de la palabra de Dios no va a germinar frutos en nosotros. finalmente la semilla sembrada en buena tierra representa a los que, ojo, oyen el mensaje, primero lo oyen, luego lo entienden, que fue el segundo paso, el segundo grupo que no lo entendía porque no le pedía al Espíritu Santo o no ponía atención y dan una buena cosecha como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. Finalmente, Jesús nos invita a que seamos del grupo de la tierra buena donde nosotros podemos escuchar el mensaje. Escuchar es detenernos. Una diferencia entre oír y escuchar. Yo puedo oír algo, escucho cuando profundizo y dejo que eso que yo oigo entre y sea procesado. Repito, yo oigo ese primer paso, escucho cuando proceso lo que yo oí. Ahí entra la acción salvadora de Dios en nosotros. Así y solamente así podremos nosotros dar frutos. Unos 100, otros 60, otros 30. Pero lo interesante es que todos podemos dar frutos. Así como decía el profeta Esaías, la palabra de Dios que cae como la lluvia y la nieve no se regresa hasta que germine en nosotros, hasta que dé frutos en nosotros. El problema no es la palabra de Dios como la lluvia no es el problema de la sequía. Es como utilizamos la lluvia, es como utilizamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es igual, es efectiva, es viva, es eficiente. Depende de ti y de mí. Cómo la aceptamos, cómo la procesamos, cómo la interiorizamos y cómo dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros y que germine esa semilla, la semilla del amor de Dios por medio de su palabra para que demos frutos de acuerdo a lo que Dios espera y quiere de nosotros. Que así sea. Amén. Amén. Confesamos nuestra fe con las palabras del credo apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de la Santa María Virgen, padeció al poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos por todo el pueblo de Dios en Cristo Jesús y por todo el mundo conforme a sus necesidades. Después de cada petición, diremos, Señor, escucha nuestra oración. Querido Dios, te pedimos por tu Santa Iglesia extendida por la faz de la tierra para que la conserves en la unidad pura predicando el Evangelio de nuestro Señor y atrayendo a todos a ti. Señor, en tu bondad. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos por los líderes políticos de todo el mundo para que se concentren en la paz, la justicia y el derecho para todos, para que sean servidores y no quieran ser servidos de una manera especial. Pedimos por el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, para que pronto pueda determinar y declarar un proceso legal justo y necesario para todos aquellos que están aquí documentados. Señor, en tu bondad. Señor, escucha nuestra oración. Oramos por todos aquellos que están enfermos, por Jorjito, por Chávez, pedimos por Milton, que esta semana está en citas y un poquito recaído. Pedimos por Laura, pedimos por Rosita Díaz, pedimos por todos aquellos que confían de nuestras oraciones para que Jesús extienda su mano y puedan sentir y experimentar su poder sanador. Señor, en tu bondad. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos a Dios por todos los niños y los jóvenes para que sean educados con disciplina y amor por sus padres y educadores y para que sean protegidos de toda maldad. Señor, en tu bondad. Señor, escucha nuestra oración. Pedimos al Señor por las intenciones de todos aquellos que nos siguen por medio de los medios sociales. Más de cuatro millones de personas que reciben nuestras oraciones y nuestros mensajes a través del mundo entero. En este momento, Señor, te presentamos ante este altar todas sus necesidades. Escúchalos, protégelos, cuídalos y bendícelos. Señor, en tu bondad. Te presentamos en vivo y en paz. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos en vivo y en paz. Bendito seas por siempre, Señor. Oren hermanos para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para nuestro bien y de toda tu santa iglesia. Mira, Señor, los dones de tu iglesia suplicante y concede que al recibirlos sirvan a tus fieles para crecer en santidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amamos. Y nos enseña que tu palabra es la semilla que germina nuestros corazones por medio de la obra del Espíritu Santo. Y con su obediencia nos devolviste aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos cantando. Santo, 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 santo es el Señor, santo, 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 santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor, Dios del Universo, santo es el Señor. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están el cielo y la tierra en tu gloria. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo, Hosanna, Hosanna, Hosanna al Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el que viene en nombre del Señor, el Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha De donde sale el sol hasta el ocaso Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Que nos mandó celebrar estos misterios Porque el mismo la noche que va a ser entregado tomó pan Dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por ustedes Señor mío y Dios mío Te adoro Te adoro aquí presente De Dios modo acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él Porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna Que será derramada por ustedes y por muchos Para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Señor mío y Dios mío Sangre de Cristo Sálvanos Este es el sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo Y de su admirable resurrección y ascensión al cielo Mientras esperamos su venida gloriosa Te ofrecemos esta acción de gracias El sacrificio vivo y santo Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia Y reconoce en ella la víctima Por cuya embolación quisiste devolvernos tu amistad Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo Y lleno de tu Espíritu Santo Formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu Que nos transforme en ofrenda permanente Para que gocemos de tu heredad Junto con tus elegidos Con María la Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles y los mártires Y todos los santos Por cuya intersección Confiamos obtener siempre tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima de reconciliación Traiga la paz y la salvación Al mundo entero Confirma en la fe y en la caridad A tu iglesia peregrina en la tierra Con tu servidor el Papa Francisco Con nuestro obispo Juan Al orden episcopal A los presbíteros y diáconos Y a todo el pueblo redimido por ti Atiende los deseos y súplicas de esta familia La que está aquí presente Y la que está a través de los medios tecnológicos Que has congregado en tu presencia Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos dispersos por el mundo A nuestros hermanos difuntos Y a cuantos murieron en tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos gozar todos juntos De la plenitud eterna y tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes al mundo Todos los bienes Por Cristo con él y en él A ti Dios Padre impotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador Y siguiendo su divina enseñanza Nos atrevemos todos a cantar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Dado Señor Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras verdades Como nosotros Perdonamos A nuestros deudores No nos dejen Caer Tentación Y líbranos Del mal Amén 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 Lígamos Señor Nuestros males Y concednos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles Mi pal les dejo Mi pal les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme tu palabra Consegue la paz Y la unidad Tú que eres reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Sea siempre Con cada uno de ustedes Y con tu espíritu Compartamos la paz Después de esta Santa Misa Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo En piedad de nosotros En piedad Cordero de Dios Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es Jesús El sembrador Aquel que envió Dios A este mundo Para que esparciera La semilla de su palabra A toda la humanidad Es Jesús Que se acerca A esta mesa Para alimentarnos Con su cuerpo Y con su sangre Dichosos nosotros Que somos invitados A este banquete Señor No soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Guarden nuestras vidas Y nuestras almas Para que lleguemos juntos A la vida eterna Amén Oremos Alimentado con los dones Que hemos recibido Te suplicamos Señor Que participando frecuentemente De este sacramento Crezcan los efectos De nuestra salvación Y que la semilla De tu palabra Germine y dé fruto En nosotros Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu La bendición de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Padre Hijo Y Espíritu Santo Descinda sobre ti Sobre tus seres queridos Sobre tu hogar Sobre tu trabajo Sobre tu comunidad Sobre tu país Sobre toda la humanidad Y sobre mí Hoy y siempre Amén Antes de culminar Como siempre lo hacemos Gracias por la sintonía Gracias por domingo Tras domingo Estar con nosotros Sigan orando Por este ministerio Este ministerio Es para llevar La palabra de Dios Esa semilla Esa semilla Que hoy hablaba El Evangelio Llevarla A través de todo el mundo Y miren El privilegio Que tenemos Que esta semana A través solamente De Facebook Pudimos llegar A 4 millones De personas 434 mil 236 Casi 4.5 millones De personas Que han visto Nuestros mensajes Enviamos mensajes 7 días A la semana De 6 de la mañana A 7 de la noche Constantemente En Dios En mi caminar En Facebook Dios en mi caminar En Facebook Nos pueden ahí Conseguir También A través de YouTube Esta misa sale A través de YouTube Y estamos orando Estamos orando Para que el Señor Continúe Ayudándonos A seguir por todo el mundo Esparciendo La palabra de Dios No estamos Para sustituir Ninguna iglesia Somos una iglesia católica A través de todo el mundo Pero estamos Para reforzar Lo que usted En su comunidad Recibe Y vive Estamos para reforzar Lo que usted Escucha De la palabra De Dios Y estamos Para llegar Aquellos que no Pueden ir A una iglesia Gracias por la Sintonía Gracias Visítenos Visitenos Esta semana Y usted Experimentará Ese amor De Dios Y ahora le pido Que comparta la paz Los unos con los otros Y que oren Oren por un servidor Oren por mi equipo Oren por todos nosotros Para que sigamos Adelante Siendo fieles A la palabra Y el mensaje De Dios Les deseo que pasen Un feliz domingo Que Dios los cuide Que Dios los bendiga Hoy y siempre Amén Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo Salvador Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las tardes Las flores cantan Las alabanzas A Cristo Salvador Y por las alabanzas Y por las tardes Las flores cantan Las alabanzas A Cristo Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias Y por las mañanas Los alabanzas Y por las mañanas 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 Gracias al Señor.